¡Hola amigos! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¡Qué buen día! Este... Pues nada amigos, hoy traemos una noticia muy impactante, muy impresionante, me dejó anodado Y es que, pues vamos directo al grano amigos Hace algunos días se cumplieron 5 años de la maravillosa, gloriosa serie Lovesick Este... fue una gran serie, la verdad yo creo que todavía no hay serie que supere esta... esta cosa, este arte Y pues... pues todo el mundo estaba celebrando que se cumplieron 5 años de que empezó la primera, la segunda temporada Todos felices, todos contentos Y el mismo día, pues todo el mundo, este... se aloca porque el director de la serie confirmó que va a haber una tercera temporada amigos Entonces, pues todo el mundo está mal en el aspecto de que no se sabe qué va a pasar Hay mucha incertidumbre sobre el cómo van a manejar la tercera temporada de este proyecto Mmm... hay muchas dudas, sobre todo también con la televisora Ya que, como les había mencionado en el video anterior M. Cut fue la que transmitió esta serie a la televisión abierta Y pues... al parecer se está poniendo un poco melindrosa Por lo que ya sabemos que pasó con Love by Change Entonces, no vaya a ser la de malas que también vayan a querer hacer lo mismo con esta serie Ahora, también se le preguntó al director El director se llama Andy Andy no sé qué, la verdad Pero se le preguntó al director que... este... que si ya había contactado a todo el elenco Y dijo que a la mayoría Solo que faltaban, pues, algunos por confirmar Pero sobre todo, pues, faltaban, pues, los principales, ¿no? Que es White y Cap Time Entonces, yo en lo personal, amigos, siento que ahí ya valió Porque... no sé si sea algo bueno que intenten revivir esta serie Por la manera en la que quedó Creo que la serie quedó muy bien Quedó muy bien parada Este... la serie terminó excelente Tuvo una muy buena trama Era larga, sí Pero creo que valía mucho la pena Y que no tengan al elenco original Y que las cosas empiecen a cambiar Creo que a los fans ya no nos va a gustar tanto Porque algo que sí sabemos es que Lovesick, el elenco, se volvió muy famoso Y cada quien agarró su rumbo Y todos son muy buenos actores, modelos y así Entonces, la mayoría están muy ocupados Entonces, como para que vuelvan a regresar Y traigan al elenco que es muy grande Creo que va a estar muy complicado Además, en el tema de la historia Creo que ya no hay nada más que explicar en la serie O sea, ya nada más iría como puro relleno O no sé qué harían, amigos No sé En lo personal tengo mucho miedo De que revivan esta serie De cualquier forma Tampoco hay que alarmarse tanto Porque todos siguen pláticas Este... pues están tratando de conseguir al elenco original Todavía no hay fecha para la siguiente temporada Lo más probable es que sea para el siguiente año Pero bueno, amigos De cualquier forma Ustedes pueden comentar su opinión Acerca de la tercera temporada Ahí en los comentarios Coméntenme qué es lo que sienten Qué creen que van a hacer con esto O sea... Tengo miedo, amigos Denle like a este video si les gustó Compártanlo con sus amigos Para que también se enteren de la noticia Y... Pues nada, amigos También suscríbanse Recuerden que va a haber al menos un video a la semana Va a haber muchas cosillas por ahí Entonces... Yo los veo en el siguiente video, amigos Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.